¡Frau! ¡Como! ¡Motiv! ¡Ente de flabón! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de Río! ¡Ay, cómo me río! ¡Frau! Dale a tu cuerpo alegría, Macalera Dale a tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macalera ¡Fue Macalera! Dale a tu cuerpo alegría, Macalera Dale a tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macalera ¡Fue Macalera! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿A dónde va? ¡Frau mirando por la anas! ¡Ay, yo me la encontré en mí! Te dije que me bailara Música joven en tu vez ¡Ay, Macalera es el movimiento tuyo! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Dale a tu cuerpo alegría, Macalera ¡Ay, Macalera! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Y con continua alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Yo quiero vivir mi vida ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! Yo te lo dije ¡Ay, yo no sé lo que es la pena! ¡Venga, Macalera! ¡Ay, ay, ay!